El enfoque que le vamos a dar al webinar de hoy va a estar muy relacionado con todo lo que es la parte de fabricación, pero también con la parte de gestión. De hecho, el título viene al pelo, porque lo que vamos a presentaros son soluciones que conecten lo que es la parte de fabricación de vuestras empresas con la parte más administrativa y de gestión, que muchas veces nos encontramos separados en muchas empresas. Entonces, hoy vamos a ver unas soluciones de la mano del partner Mobility Life y el compañero Alejandro Aguanet, que van a unir estas dos partes. Antes de empezar con lo que es el webinar en sí, muchos nos conoceréis ya, somos el Grupo Integra, somos una consultora tecnológica y estratégica a nivel nacional e internacional. Tenemos oficinas en las principales ciudades de España y estamos expandiéndonos también a nivel internacional. Contamos ya con más de 35 años de experiencia en el sector, más de 700 profesionales y, pues lo dicho, a nivel internacional tenemos proyectos realizados ya en más de 18 países. Al final nos dividimos en distintas áreas de negocio o líneas de negocio, algunas más enfocadas en la parte estratégica, como puede ser estrategia y talento y también mucho recorrido en lo que es la parte tecnológica, ya sea la tradicional de sistemas, servicios de IT, soluciones de negocio a través de software de negocio, como pueden ser SAGE o Microsoft, temas más, digamos, más punteros o más actuales, como puede ser IoT o inteligencia artificial, todo dentro de lo que es el ecosistema de aplicación de datos y de data y, por supuesto, también mucha experiencia en lo que es la estrategia digital. Nos apoyamos normalmente en los principales fabricantes de tecnología del mundo, como puede ser Microsoft, IBM, IBM, Salesforce, Lenovo, SAGE, Fortinet, etc. Hoy nos vamos a centrar, sobre todo, en un producto que es SAGE, un ERP, que es SAGE 200T y las soluciones conectadas que pueda tener. Nosotros pertenecemos concretamente al área de soluciones de negocio. Lo dicho, hoy nos vamos a enfocar en lo que es el mundo ERP con SAGE 200 y Mobility Life, con sus soluciones conectadas, pero también en el área, pues, trabajamos productos como Asana y como Gira, que son muy interesantes y seguro que lo podéis ver más adelante en alguna otra sesión. Yo, por mi parte, ya doy paso a Alex, que, bueno, no lo he presentado creo que correctamente, pero, bueno, es el consultor plurienta de las soluciones de movilidad, de movilidad de Mobility Life y nos va a presentar, pues, las distintas soluciones que están muy enfocadas al mundo industrial y que seguro que os va a encantar. Alex, te de paso. Hola, Álvaro, gracias. Buenos días. Bueno, vamos a ver, empezaremos con un PowerPoint para situaros un poquito y luego vamos a ver producto. Una demostración muy cortita, muy limitada para que entendáis, básicamente, lo que vamos a presentar hoy, que es el concepto de movilidad aplicada, en este caso, a SAGE 200, ¿vale? Básicamente, en planta de producción, que es el módulo Mobility Life Team Pro, que es el que veremos en detalle, ¿de acuerdo? Tenemos más, que os presentaré un poco, pero, básicamente, el objetivo de los módulos Mobility Life es aportar movilidad a SAGE 200, ¿de acuerdo? SAGE 200 es un sistema, un RP, concebido para trabajar en oficinas, ¿de acuerdo? Como todos, ¿eh? Con los módulos Mobility Life situamos la información o la acción donde tiene lugar. Es decir, hay un módulo para almacén, uno para planta, uno para venta, ¿de acuerdo? Y uno para servicio técnico, ¿de acuerdo? Hoy veremos, muy brevemente, este resumen de soluciones Mobility, luego ya entraremos en la parte de Team Pro, es decir, capturar datos en planta de producción, ¿vale? ¿Qué nos aporta eso respecto a SAGE 200? Veremos la solución, valor añadido y un poco de ruegos y preguntas, si hay tiempo, esperemos que sí, ¿de acuerdo? Muy bien, soluciones Mobility Life, aquí tenéis un gráfico donde se pueden ver los módulos Mobility Life que existen para SAGE 200, ¿de acuerdo? El más, digamos, grande o más complejo y completo sería el módulo de almacén, el SGA, Sistema de Gestión de Almacén para Gestión de Almacén. Previamente hay el de venta, autoventa, bueno, previamente no, o sea, no hay ninguna correlación ordenada, simplemente la movilidad gira en torno a SAGE 200, digamos, constantemente. SGA, Sistema de Gestión de Almacén, pero también tengo el módulo de venta, autoventa o sales, pre-sales que me permite ir a vender con camiones, por ejemplo. Ir a vender sin saber lo que voy a vender, por lo tanto, llevo stock en mi camión, genero albaranes, genero incluso facturas de este camión o simplemente puedo restringir este módulo en pre-venta, es decir, que mi vendedor me pase un pedido a SAGE 200, ¿de acuerdo? Y tendríamos dos módulos. Tendríamos también el servicio técnico, Tech Service. Sería la solución de movilidad que me permite ir a casa de un cliente y, por ejemplo, hacer una reparación. Esa reparación me genera un albarán, etcétera, etcétera. Todo eso funciona con el motor SAGE 200, no funcionan sin SAGE 200, ¿vale? Simplemente esto que os comento, son las patas de movilidad. También tendríamos, obviamente, la firma digital que nos sirve para firmar documentos digitalmente, no tiene más misterio. Los documentos firmados digitalmente entran también en SAGE 200, ¿de acuerdo? Sería un poco el gráfico intuitivo, ahora lo veremos en detalle. ¿Vale? Sales pre-sales, recordemos, venta, auto-venta, firma digital, Tech Service para servicio técnico, ¿vale? Almacén avanzado, SGA. El print center sería el módulo que nos permitiría imprimir etiquetas en ese momento, digamos, en almacén, por ejemplo, ¿vale? O en fábrica incluso, fabricar y etiquetar ya al momento, en tiempo real, ¿vale? Y hoy nos centraremos en este, Team Pro, que es el módulo de captura de datos en planta. ¿Qué captura? Veréis, lo que quedamos, muchos datos, ¿vale? ¿Qué sectores son potencialmente clientes de Mobility Life? Pues, bueno, básicamente todos, ¿no? O sea, alimentación, bebidas, textil, no los voy a repetir uno por uno. Cuán más importante es su producto a nivel de ser perecedero, pues, más le obliga a llevar una trazabilidad, una rapidez de servir, ¿de acuerdo? Por lo tanto, sectores agroalimentarios, farmacéuticos, químicos, todavía son más susceptibles a necesitar estos módulos de movilidad, ¿vale? Por ejemplo, si yo trabajo con, fabrico hierro y se queda en mi almacén, pues, eso no caduca, ¿no? Por lo tanto, lo puedo tener ahí un tiempo sin tener problemas. Si yo fabrico cosas que caducan o alimentación, necesito una trazabilidad. Es que me obliga a la ley una caducidad y mover el almacén mucho más rápido, ¿no? ¿De acuerdo? Aún así, cada cliente tiene su historia. Tenemos mucha experiencia en muchos sectores. Incluso hacemos demostraciones personalizadas para cada cliente, ¿no? Con sus artículos o, por ejemplo, sus escandallos en el caso de captura de datos, ¿eh? Muy bien. Centrémonos en TeamPro, ¿eh? Movilize TeamPro, la solución para captura de datos en planta. Esos datos van directos a SAGE 200, ¿vale? ¿Qué ganamos con eso? Que nadie tenga que pasar datos manualmente. El dato se pasa inmediatamente y de forma directa. El operario, con un dedo, informa de lo que está fabricando, del número de partida, de las unidades, los tiempos, y eso va a SAGE 200 sin que nadie tenga, perdón, que repicar esa información. Consideramos que repicar información es perder tiempo y es cometer posibles errores. Por lo tanto, cuanto menos te evites repicar tiempo, incluso papeles, mucho mejor, ¿vale? Veremos en producto cómo funciona. Por lo tanto, TeamPro es la solución de captura de datos sencilla e intuitiva interfaz. Veis que es una pantalla táctil y me permite controlar el proceso productivo, ¿vale? Obviamente, todo eso para hallar elementos de mejora, ¿eh? Veréis que usar TeamPro o no usarlo, pues nos da bastante diferencia, ¿vale? Cuando es necesario una herramienta como Mobility Life TeamPro. Pues, por ejemplo, cuando administra la gestión de mi producción es un caos, no tengo información, no lo tengo bien controlado. O, por ejemplo, cuando no puedo ver la trazabilidad de la materia prima, de lo que fabrico, no lo tengo bien, no lo tengo bien controlado, ¿no? Tampoco, y eso pasa muchísimas veces, como no tengo un sistema bien implantado en fábrica, no puedo conocer los costes reales de producción y hay que trabajar con teóricos, ¿vale? Y luego, así, cada equis tiempo, pues se revisa y se mira, no es necesario. Si tenemos una herramienta de captura de datos correcta, fácil y simple, el coste real, veréis cómo entra en SAGE 200 de forma inmediata, ¿vale? También nos puede servir para gestionar la calidad, ¿eh? Hacer cuestionarios y aplicarlos a artículos, a órdenes de fabricación, etcétera, etcétera, ¿vale? También, muy importante, me permite ver documentos desde planta. No es necesario que yo al operario le tenga que dar documentación. Desde Timpro, con una pestaña, tendré acceso a documentos que, de ese SAGE 200, gestión documental, quedan resumidos en un artículo, en un proceso, etcétera, etcétera. Ejemplos, pues desde cómo se fabrica un artículo, a dónde están las piezas, al pedido, por ejemplo, ¿vale? Ahora lo veréis en la demo también. Muy bien, ¿qué más? Esquema funcional de Timpro. Bueno, si no tuviéramos Timpro, ¿de acuerdo? Lo normal es que en oficina se generen órdenes de trabajo, ¿de acuerdo? Y alguien en oficina, ay, perdón, en fábrica, la cumplimente. Rellene un formulario donde anota consumos, tiempos, etcétera. Luego, ese formulario vuelve a oficinas y alguien los tiene que anotar en SAGE 200 antes de cerrar las órdenes de fabricación. Si no lo hacemos así, no tendríamos el control de lo que estamos fabricando, ¿vale? ¿Qué ganamos con Timpro? Opción 2. Generamos OTES en SAGE 200. Timpro y AMENAS VALER en tiempo real. Reportamos. Vuelven a SAGE 200. Y cerramos la orden de fabricación. Como os he dicho, el concepto de movilidad siempre es temporal. O sea, durante un rato, unas horas, unos meses, trabajo con la movilidad. Y luego todo eso vuelve al motor que es SAGE 200. El ejemplo más claro es almacén. Me entra un pedido, bajamos a la movilidad, almacén. Desde ahí operan, sirven, hacen packing list, lo que queráis. Tocan un botón y el albarán ya me entra a SAGE 200. Se crea en SAGE 200, ¿vale? Y la movilidad ha terminado para ese pedido. Por eso es un poco este concepto, ¿vale? Muy bien, ¿qué hace Timpro? Lo que veremos hoy. De entrada, es una entrada de datos muy fácil. Es una pantalla pensada para empleados de fabricación. Que con un dedo puede alimentar los datos que le va a pedir. Luego, muy importante, me gestiona trazabilidad del material. De la materia prima y, por supuesto, del producto acabado. Como os decía, gestión documental para ver documentos. Me diseña formularios de calidad. Puedo añadir operaciones o consumos no previstos. Puedo hacer que un operario esté en multitarea o monotarea. Puedo ver actividades de producción en tiempo real. O sea, qué se ha hecho varias a la vez o qué se ha hecho antes. Puedo controlar las mermas, por ejemplo. Ver rendimiento por operario. Localizar mejoras en procesos de producción. Reducir costes. Y imprimir etiquetas. Muy importante. Muy bien. ¿Qué gano con todo ello? Pues envíos más rápidos de la información. Ver los costes de producción en tiempo real. Terminamos la OT. OK. Y pasa la información a SAGE 200. Controles de calidad. Eliminar papel. ¿Vale? Y tener una comunicación mucho más fluida entre gestión y equipos de producción. En la demo de hoy, ¿vale? Que será muy... Iremos a ver TINPRO y una parte de SGA. ¿Por qué veremos una parte de SGA? Porque una parte muy importante de la gestión de producción es llevar materia prima a las máquinas. A los centros de producción, a los boxes. Necesito tener un control. Si, por ejemplo, lanzamos una orden de fabricación que implica llevar una serie de componentes, en casos muy amplia, a una máquina. Una máquina, un centro, da igual. Eso, desde planta, con una PDA, ya pueden ir a buscar esas materias primas, esos componentes. Entonces, clicar y depositarlos en el box de producción, centro de trabajo, como el queráis llamar. Una vez que estén ahí, código de barras, nos asegura que ya están en el almacén a punto de fabricar, el almacén de fabricación. Y es cuando, en ese momento, SGA 200 empezará a fabricar con TINPRO. Cuando termine, verá el rebaje de stock y me convertirá todo eso en producto acabado. Por eso hay una parte importante de SGA que no nos solemos enseñar. Normalmente, el SGA lo enseñamos más para servir pedidos, de cliente recibir pedidos. Pero también es muy útil para mover material dentro del almacén. Simplemente para que se pueda producir de forma mucho más rápida y mucho más... Esto lo guardo para luego. Vamos a ver el producto. Por un lado, si entremos en fabricación, los ya conozcáis SGA 200. Aquí tenéis un ejemplo de fabricación. Aquí tenemos un escandallo que ya nos implica fabricar. Eso sería una OEF, sería la primera OT de esta OEF, fabricar 500 unidades del producto acabado tipo A. Es un producto genérico que tengo que fabricar 500 unidades. En este momento, a nivel de proceso, todavía no hemos hecho nada. No existe ninguna actividad. Nadie ha empezado a fabricar estas 500 unidades de producto acabado tipo A. Por lo tanto, tengo fechas previstas, costes... Tengo los costes teóricos, que vienen de la fórmula, de mi escandallo. Teóricamente, para fabricar 500 unidades, necesitaré un coste de artículo de tanto, coste de máquina... Luego tengo por artículo desglosado, que está aquí. Pero a nivel genérico, aquí tengo el coste teórico. Ahora veremos cómo con TeamPro llenaremos automáticamente las casillas de costes reales. Sin hacer nada. Si no tuviera TeamPro, tendríamos que ir aquí a procesos, mantenimientos, y darle a nuevo y reportar manualmente lo que nos informan desde planta. ¿De acuerdo? Que se puede hacer perfectamente. Y eso que decimos, ya es duplicar tiempo, ya es posibles errores que se podrían cometer. Con TeamPro veréis que la información va directa. Iremos llenando las casillas. ¿Vale? Para este escandallo, que entendáis que necesito... Entonces, si conocéis AG200, producción será muy familiar. O sea, aquí tengo el producto de la gota tipo A y luego cada componente. Componente A1, cuántas unidades necesarias, ¿de acuerdo? En qué almacén está, etcétera, etcétera. Esto es AG200 puro y duro. Componente 2, por ejemplo, en este caso, hemos hecho que requiera una partida de fabricación. Yo no puedo elegir cualquier componente 2. Tengo que elegir una partida e informarla por temas de trazabilidad. Luego lo puedo ver por aquí. Recordad que todo lo que hagamos volverá a saquear 200. Tenemos el componente 3, el 4, el 5 y luego una A secundario y otro A secundario. Podrían ser incluso también semielaborados. Eso no implica para nada. Lo importante es que tenemos el producto acabado, los componentes necesarios, no hemos fabricado nada y tenemos dos operaciones para realizar. El ensamblado de 500 unidades y el verificado posterior de esas 500 unidades. Además, a la operación de verificado le hemos vinculado un cuestionario de calidad que habrá que obligatoriamente llenar el operario. Lo hemos hecho obligatorio. No tenía por qué ser obligatorio. ¿De acuerdo? Pues vamos a ver cómo actuaría TeamPro de esa planta. Vale. Ahora imaginamos que tomamos el rol, bajamos a planta de producción y nos encontramos con una pantalla parecida a esto. Es una pantalla que se puede meter en una pantalla gigante, si queréis, táctil, que sea muy fácil para los operarios. El operario simplemente tiene que ir aquí, seleccionarse de la lista, Damián Vega, poner su código, poner su código de barras. ¿De acuerdo? Puede ser, repito, táctil incluso. En este caso, imaginamos a Damián Vega, un empleado, que abre las operaciones y le sale exactamente las operaciones que están previstas o lanzadas desde SAGE 200. ¿Vale? Que gestionamos órdenes de trabajo. Y aquí tenemos exactamente la que hemos visto en SAGE 200. Fabricar 500 unidades de producto acabado tipo A. ¿Vale? Exactamente esto de aquí. Muy bien. En este caso, Damián selecciona la primera operación que es el ensamblado de piezas. Luego veremos el verificado. De momento, empezamos por aquí, selecciona la operación y empieza a contar un cronómetro. ¿Vale? Fijaos que Damián podría estar en más operaciones a la vez. En este caso, vamos a atender esta operación. ¿Qué información tiene en este caso Damián en planta? Por ejemplo, tiene información de si alguien ha empezado la fabricación antes. Si, por ejemplo, hubiera ya 100 unidades fabricadas, ya tendría el histórico aquí. Ya me saldría. Conforme ya ha empezado a fabricar el histórico de fabricación. ¿Qué más información puede tener Damián? Tocando aquí tiene documentos vinculados a esta orden de trabajo. Por ejemplo, el esquema del proceso. Si no lo tiene claro, no se acuerda, pues, clica aquí y ve un documento donde verá el esquema de lo que es eso. Es inventado. Es un gráfico insertado. Pero, por ejemplo, el pedido de 500 unidades. Puede ver el pedido. Abrir el pedido. Vale, pues, ¿qué cliente es? Pues, inversiones Bonet. Las unidades. Cualquier observación del pedido lo podría ver aquí. ¿A qué precio hemos vendido? En este caso no está valorado, pero podría acceder al pedido. Y, muy importante, otro ejemplo, a la ubicación de componentes. ¿Vale? Podría ser necesario que Damián, pues, bueno, pues, yo qué sé, igual no se acuerda dónde están los componentes, el A, A1, A2, A3, que conforman esta operación. Y pudiera ver desde almacén, sería un enlace con SGA, donde están ubicados sus artículos de materia prima, en este caso. ¿Vale? Eso, si no, se los han dejado ya en un box preparaditos, que es lo que veremos en la segunda parte de la demo. Bueno, que veis que es muy fácil tener acceso a documentación. Llegará un momento que Damián dirá, vale, pues, he hecho 500, he hecho 300, he hecho. Fijaos que voy a maximizar. Antes de terminar, aquí tengo la columna de consumos teóricos. 600 unidades de componente A, 500 de, 150, perdón, de A2, 1400 de componente A3. Digamos, exactamente todo mi escandallo y las necesidades exactas que requerían fabricar 500 unidades. ¿Vale? En el caso que Damián, por ejemplo, no haya hecho 500, haya hecho 100, fijaos cómo se me recalcula el teórico al momento. ¿Vale? Ahora podríamos cerrar 100 y quedarían por fabricar 400. Pero no lo voy a hacer, simplemente vamos a considerar que Damián termina las 500, el ensayo de 500, por lo tanto, el stock teórico sería este. Muy bien, yo podría cerrar la orden en este momento y esta información pasaría como teórica a SAGE 200. Hay gente, hay empresas que no les compensa llevar el control de consumos reales. ¿Vale? Pero si quiero llevar el consumo real es tan fácil como asignar consumos, por lo tanto, la columna de consumo real se me va a completar automáticamente. ¿Vale? En base a las unidades que le estoy diciendo, que son 500. Por lo tanto, fijaos que el consumo real, si no ha pasado nada, nada raro, serían las unidades de componente A1. Por ejemplo, si ha cambiado esta cifra, podría decir, no, no, no son 600 unidades, litros, kilos, lo que sea. Son 601 unidades. ¿Veis cómo estoy reportando un consumo real desde planta? Componente A2. Este, por ejemplo, va a compartidas. Inicialmente estaba calculado o previsto que en el proceso se utilizarán 150 unidades, kilos, litros, lo que sea, del componente A2 de la partida 1, 2, 3, 4. Por algún motivo, pues, no ha sido así. Esta partida o no estaba disponible o no la han encontrado y han usado otra partida. Por ejemplo, la 4567. Por lo tanto, decimos que hemos añadido 150 unidades de la partida 4, 5, 6, 7. En cambio, estas de aquí no se han utilizado. Hecho un cambio de partida del componente A2. Y además, o imaginemos, incluso algo más complejo. Que de la partida 1, 2, 3, 4 se han utilizado solo dos unidades. Por lo tanto, el consumo real ha sido 152 unidades, no 150, de las cuales la partida está 150 y de esta partida dos unidades. De momento que, si todo se cumple, pues, no cambio nada. Ya está. En cambio, lo bueno es que si hay cambios respecto a lo previsto, lo puedo desde planta informar al momento. Una vez tenemos hecha la imputación de coste real, de material, finalizamos y le decimos al sistema, ¿qué hemos hecho? Pues, 500 unidades. ¿Qué partida de fabricación? Si aquí, por ejemplo, el operario, si tiene permiso, podría cambiar la partida. ¿Vale? Podría cambiar la máquina que ha utilizado el centro de trabajo. Eso requeriría una demostración completa del módulo. Ha ido todo muy bien. Por ejemplo, cambio partida. Eso no hacía falta escribirlo, sino que ya lo veréis luego. Componente A2. Muy bien, hacemos esto. Y ya informamos a SAC200 que hemos ensamblado 500 unidades. Y ya está. Se acaba la operación. Damián se olvida y tiene que ir a la siguiente operación. ¿Qué ha ocurrido en SAC200? Donde antes no había ningún dato. Ahora vamos a ver que ya hay una actividad hecha de fabricación de 500 unidades. Ahora veremos cómo. Y fijaros los consumos reales. De componente A1 hay 601 unidades. No 600 como estábamos preveyendo. Del componente A2, fijaros que hay dos unidades de la partida PR1934 y 150 de la partida 4567. ¿De acuerdo? El resto es lo que estaba previsto. La OT se ha hecho por 500 unidades. El operario, Damián Vega. Su coste por hora, etcétera, etcétera. Qué máquina ha utilizado. Y observaciones. Ha ido todo muy bien. Cambio partida de componente A2. Muy bien, pues tendríamos ya 500 unidades ensambladas. Por lo tanto, donde antes se mostraba solo el coste teórico, ahora tengo el coste real. Fijaos que en artículos ha subido un poco de lo previsto. ¿Por qué? Pues que he utilizado más componentes. En cambio, el coste real de máquina me ha bajado. ¿Por qué? Porque la demostración no ha estado una hora, ni dos, ni tres. He estado cinco minutos. Por lo tanto, el coste real de máquina me ha bajado. A nivel completo de coste real me ha bajado también, respecto al teórico. Pero veis que de forma muy cómoda tengo el control de lo que está ocurriendo en fábrica, en planta. Si no tengo TINPRO, pues tenemos que llenar esto a mano. Desde administración, con los datos que nos dan desde planta. Que es claro, es donde viene un poco más el lío. El repetir el trabajo, el equivocarse. ¿Y qué partida has dicho? Así la dos, la tres. Aquí lo tenemos súper controlado. Ahora faltaría la verificación. No podríamos cerrar la OEF hasta que no esté hecha todas las OTs que la conforman. Y en este caso falta verificar la partida. Por lo tanto, aquí no hay ninguna unidad hecha. No se ha hecho ninguna unidad de verificación. O sea, mejor dicho, no es verificada ninguna unidad. Por lo tanto, Damián tiene que ir ahora y hacer la operación de verificado de partida. Las 500 unidades vamos a ver que estén todas bien. Y si algo está mal, lo tendrá que decir. En este caso, no hay consumos porque es una actividad que no requiere consumir. Es revisar las unidades. Cuando termine, en este caso, hemos vinculado un cuestionario de calidad. Sí o sí, al cerrar, veis que no podré cerrar si no relleno un cuestionario de calidad que me han obligado a llenar. Este cuestionario es una prueba. Simplemente informar de la rapidez de la máquina, del 1 al 10, pues 9. Temperatura media de la máquina, templado. Calidad obtenida en la fabricación, pues 9. Si la máquina requiere limpieza y se requiere revisión. Pues no, revisión no hace falta. Cerraríamos la actividad. En este momento, ya estaría terminada la fabricación. Fabricadas 500. ¿De acuerdo? Sería un poco lo importante de este proceso. Que hemos alimentado desde planta todo esto. Y ahora diréis, bueno, pues el SGA, ¿qué me podría aportar? TIPRO está visto. La demo se puede complicar más o menos según el explorador de fórmula que tengáis aquí. Y la complejidad de las fórmulas, etcétera. Pero bueno, básicamente siempre es lo mismo. Ir a fábrica, coger la operación y cronómetro. Yo puedo también elegir qué datos me toma TIPRO. Por ejemplo, los consumos, multitarea, operario, monías usadas, fabricadas, de rechazo, modificar la partida, consumos caducados, máquinas, etcétera. Lo puedo controlar qué datos me toma TIPRO. También puedo, por aquí, configurar las plantillas de calidad. Aquí tengo una, la que hemos aplicado. Rápidez de máquina, temperatura. Yo puedo siempre añadir preguntas, copiar una plantilla. Y duplicarla y cambiarle el nombre y aplicarla a otro procedimiento. Es así de simple. Muy bien. Visto TIPRO, recordad que todo vuelve aquí. Ahora bien, el SGA, como os decía, tiene una función que sería para mover material. En este caso me haría falta, imaginemos que no hubiéramos fabricado. Me haría falta mover al almacén de fabricación o a la máquina o al centro todos los componentes que necesito para que esta orden funcione. Lo puedo tener preparado ya allí para que el operario tenga menos trabajo. No te haya ido a buscar piezas. Entonces, ¿cómo se hace? Podemos lanzar un proceso que se llama gestión de movimientos de stock. Aquí, para que veáis, tenemos creado un movimiento que me implica que, para fabricar producto a 500 unidades, que lo voy a hacer en el BOX 2. ¿Qué es el BOX 2? Os lo enseño. Yo, dentro de mi módulo de almacenes, también a nivel de movilidad, y esto que veréis aquí, lo puedo ver desde una PDA en almacén. Aquí tengo mis almacenes, un central, unos sin ubicaciones, etcétera. Tengo uno de fabricación. Yo organizo un poco mi fabricación y digo, bueno, dentro de ese almacén yo tengo una zona de componentes donde están los componentes que uso para fabricar. O, en este caso, tipo A, porque sirven para fabricar un componente llamado tipo A, que es el que tengo aquí. ¿De acuerdo? En esa zona de almacén también tengo tres centros de trabajo para fabricar, el 1, el 2 y el 3. Dentro, boxes, máquinas, lo que queráis. Tengo una zona de producto acabado donde SAGE 200, una vez aplica la fabricación, me deposita, me rebaja el stock, o me, digamos, me rebaja el stock completamente de producto, materia prima, perdón, y me deje el producto acabado. Incluso en una zona de stock sobrante, o podéis tener una zona de mermas, o lo que queráis. Esto sería vuestro almacén de fabricación concebido como queráis. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo importante? Que yo pueda lanzar automáticamente una orden de movimiento de stock. De modo que un operario de almacén no tenga ni que pensar. Hay una orden que le dice, vete a ver componentes tipo A, me coges una lista y la dejas en el box 2. Y se olvida. Luego otro operario o el mismo, cuando fabrique, lo tendrá todo a punto. Incluso con las partidas previstas. ¿Cómo sería este movimiento? Desde SGA, creamos este movimiento, que es mediante una OT, fabricar unidades de producto A, 500, y llevarás a box 2. Para ello, necesito componente 1, que cojan de fabricación, y me lo dejen en box 2. ¿Unidades cuántas? 40. Podemos hacerlo manual o bien automático. La OT ya contempla este movimiento, por lo tanto, hay un desarrollo que te crea este movimiento. Y simplemente pistoleando, tendremos ya la trazabilidad de los artículos que estamos llevando, en este caso, al box 2. Fijaos, el componente A2 requiere partida. Esto que estamos viendo es exactamente, perdón, esto de aquí, no puedo maximizar dos pantallas a la vez. Os lo enseño así, ¿vale? Aquí están los componentes del escandallo para hacer producto acabado tipo A y aquí la orden de traspaso, movimiento de stock, de los componentes con sus unidades, con sus números de partida a la ubicación de destino, es decir, box 2. De acuerdo, pues, simplemente cuando alguien vaya al almacén, coja la pistola lectora y haga el movimiento, esto quedará como realizado y ya tendremos los elementos aquí para fabricar. De acuerdo, y en este momento es cuando entraría otra vez el proceso de fabricación. De acuerdo, y básicamente ya estaría el circuito presentado, ¿vale? En modo resumen, simplemente fabricación en SAGE 200, lanzamos, vamos a fábrica, contimpro imputamos y previamente hemos hecho que alguien nos llene, digamos, las ubicaciones con el producto, la materia prima. De acuerdo, si tenéis alguna pregunta, por favor, pero básicamente la explicación y el circuito ya estaría explicado. Si mis compañeros quieren decir algo. Sí, perfecto, Alex. Bueno, ya habéis visto todos que de una forma muy sencilla y gracias a las soluciones de Mobility Drive. Disculpad, como ya, si me pasas a mí el, bueno, si no, en modo presentación. Lo dicho, ya habéis visto que de una forma muy sencilla, pues podemos contar con las soluciones de Mobility Drive para un poco aportar esa parte de movilidad a lo que es este masaje que algunos de vosotros conoceréis. Como hemos acabado bien de tiempo, pues si queréis lanzar alguna consulta o duda, pues tenemos tiempo. Y en caso contrario, pues si os parece, cerraremos la sesión. Pues, como habéis dicho, chicos, que veis a disposición por si tienen alguna pregunta. De momento no veo ninguna. Por nuestra parte, agradeceros a los dos vuestro tiempo y esta sesión tan interesante. Y para los asistentes, también agradecerles su presencia y comentarles que ahora al finalizar el webinar aparecerá una mini encuesta para saber qué les ha parecido y saber en qué podemos mejorar. Así que, sin más, chicos, muchísimas gracias y pasar buen día. Hasta luego. Adiós, gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego.